¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Eso es todo, eso es todo viejo Te falta flow, pero ahí vamos Ya estamos aquí con la banda, toda la banda ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Este vato sudó sangre ¿Ven? Sudó sangre, dio todo Por la carrera, ¿tú padre? Eso es todo, ¿no? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Sin palabras Aquí vemos al team ganador Tranquilo papi, tranquilo ¿Todo bien? No, ustedes ni se cansaron ¿De Salina Cruz? ¿De Salina Cruz? Rodando Ah, ahorita se van en taxi ¿No? ¿Cansados? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Dónde va a ser el after? En la casa de Iván me dijeron, ¿no? Es el cumpleaños de Yael Están todos invitados Claro, ahorita lo ponemos al anuncio Pero ya está toda la banda acá, relajada Vemos a la chica de lentes, todo relax ¿Desde Colombia? ¿De qué parte de Colombia eres, carnal? Medellín Oh, no, hombre Puro flow ustedes, puro flow Papi, unas palabras, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo viste? Pues para ser la primera experiencia que estamos viviendo Creo que salió todo bien Afortunadamente todos llegaron a la meta No hicieron ningún contratiempo Ningún lesionado Todo perfecto Esperemos seguir comentando el deporte Tenemos pensado otras actividades Agradezco a la gente que nos apoyó La logística Batalló un poquito Pero sin darle cuenta salió Gracias a todos Que de alguna u otra forma nos apoyaron A la doctora Fanny A Farmacia Santisaber A el diputado federal Jorge Ángel Por el apoyo de los premios Y a cada uno de los que me apoyaron Mencionados Tal vez me faltaría un nombre Entonces para no equivocarme Agradezco a todos los que tuvieron De alguna u otra forma participando en nuestra red Perfecto Dale Gracias Chido